justamente para ver cómo reactivar la economía en nuestro país. Y estamos con Gerardo García Pintos, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, antes que nada, ¿cómo evalúan la reunión con el presidente? Muy positiva. De la Confederación fuimos con un equipo de gente de varios sectores. Y bueno, teníamos esto pactado hace algunos días. De alguna manera, por supuesto, era evaluar la situación que vive el país con esta pandemia que tiene el mundo a los altos y a nosotros también. Y bueno, de alguna manera, ver cómo se está llevando adelante y llevarle la información de primera mano del estado de las cosas en los sectores empresariales. ¿Cómo es el estado? Y bueno, es variado. Es variado porque desde un extremo, el agro que está trabajando prácticamente a full, en el cual la agraria sigue su camino, la agricultura está empezando las cosechas y llevando todas las tareas adelante, los tambos siguen ordeñando. De alguna manera, todos los sectores están trabajando y todo lo conexo está trabajando. Y bueno, y las agroindustrias, en términos generales, también. Ayer fue un día importante porque la industria friolígica volvió a su actividad relativamente plena, porque en plena total no es. Y bueno, de alguna manera eso es una parte del sector empresarial. En el otro extremo, obviamente, el turismo está totalmente parado. Los sectores vinculados a eso y muchos sectores vinculados al comercio, gastronomía y una cantidad de cosas de esas, la situación es compleja, complicada. Entonces, en la confederación están todos los sectores representados. Y bueno, la casuística es diferente. Y bueno, de alguna manera, charlar con el gobierno de cómo están las cosas. Nosotros alentamos al gobierno en cómo está llevando adelante esta situación difícil del país, en el cual, al decir del propio presidente en la conferencia pensada otro día, las perillas del control, en el cual está lo más importante hoy es que la salud pública, y monitoreando esa salud pública, de alguna manera, ver cómo se llevan adelante y que no se apaguen los motores de la economía. Y bueno, de lo que se trata es de remar a los efectos de ir hacia la... De ocurrir esta transición rumbo a alguna normalidad que tendrá que venir dentro de algunos meses, esperamos que no sean demasiados. Gerardo, en lo que hace el conjunto de las cámaras, porque esto tiene que ver también con la progresividad de la que se empieza a hablar, con la que una vez que el gobierno decida abrir esos grifos, se empiece a dar el retorno, más allá de lo que ya ha ocurrido, lo que pase de aquí en adelante, pero también tiene que ver con las decisiones que ya se han tomado, hay situaciones distintas. Hay sectores que prácticamente no se han detenido, salvo por lo que fue el paro en los frigoríficos, como el sector agropecuario, el sector de la forestación también ha seguido adelante, vienen zafras en el agro que se van a desarrollar, la construcción empezó de vuelta, y si bien a los otros sectores nunca se les pidió que detuvieran su actividad, sí a algunos se los exhortó directamente, como a los shoppings, y hay otros que uno no sabe cuándo las medidas que están dispuestas volverán a hacer que la actividad sea normal. La verdad, yo no me imagino que la próxima temporada de verano sea normal por lo que está pasando en el mundo, por lo cual para el turismo esto va a ser una recuperación de seguramente un largo plazo. ¿Cómo están viendo las cámaras esas diferencias entre los sectores, donde algunos efectivamente van a poder retornar más rápido y otros van a demorar más? ¿Se entiende la circunstancia? ¿Genera molestia y acceso? ¿Puede generar ruido en algún momento? ¿Hay que atender a los sectores de manera distinta? Bueno, es como tú lo decís, Miguel, hay situaciones distintas y bueno, nosotros lo que le dijimos al gobierno ayer es que nos parece correcto, y nosotros somos muy pro, y ustedes lo saben, de en algún momento ir a los equilibrios macroeconómicos, a controlar el gasto público, al tener austeridad en el manejo de las cuentas públicas, pero de la misma manera que esos objetivos no los dejamos de lado, en una situación excepcional como es esta nos parece que está bien que el país haga una inversión, una inversión de 400, 500 millones de dólares, lo que sea necesario en la salud pública, en hacer lo que sea necesario para tener un buen control de la salud pública, también esa inversión, hacer una inversión social para los sectores sociales con dificultades, el país tiene que hacer esta inversión que se está haciendo, y de la misma manera, el más vinculado a lo que vos preguntabas, a las empresas que están en los sectores más afectados o las empresas de menor porte, con menos espalda, es buena cosa que el Uruguay las respalde y las aguante en la medida de lo posible para pasar esta situación. Entonces, esta inversión que el país está haciendo, básicamente se va a financiar con un poco más de deuda pública, que esa deuda pública somos conscientes que va a estar, y que la vamos a pagar con actividad en el futuro, la vamos a pagar con impuestos, con los mismos impuestos generados por más actividad en el futuro, cuando tengamos un efecto rebote, que lo vamos a tener. Y bueno, está bien que en esta situación crítica hagamos esto que no estaba previsto. Y bueno, cuando ya habrá tiempo para, en paralelo a esto, hacer los ahorros que haya que hacer, a los efectos de volver a una nueva situación. Se están hablando de déficit fiscal mucho más grande para este año, y bueno, hay que tenerlo, hay que soportarlo. Estábamos en el 5, nos vamos a ir a bastante más. Y bueno, lo que tenemos que buscar es tener un efecto rebote lo antes que se pueda, y bueno, y volver hacia un global más equilibrado para el futuro, ojalá sea para el año que viene. Y bueno, y en paralelo a que vayamos teniendo actividad lo más normal posible en los sectores primarios, en las agroindustrias, en el comercio, y que esto esté controlado, bueno, que eso derrame y que llegue en la otra punta hacia el turismo, que también depende de las fronteras, depende de lo que pasa en el mundo, depende de la conectividad internacional. Y bueno, hay que tratar de sobrellevar y remar esta situación. Y bueno, de vuelta con el ejemplo que ayer nos lo puso el presidente, el Maya Oro va a ser los sectores empresariales que van a liderar la remontada, y bueno, de alguna manera sabemos que están en el fondo del pelotón, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, y hay que invertir en todo sentido para que el Uruguay completo avance y sobrepase esta situación difícil. Buen día, García Pinto. ¿Cómo influye que nuestros vecinos, sobre todo Argentina, esté tomando en estos momentos medidas que parecen más restrictivas de la economía y del mercado, teniendo más empresas cerradas? Y bueno, no lo sabemos de verdad cómo influye. Sí lo que sabemos es que las fronteras van a demorar algún tiempo en ser fluidas. Eso esperemos que no afecte el comercio, de la importación y la exportación, que es necesario. Y luego el tránsito de personas dependerá de los monitoreos sanitarios de ambos lados, a los efectos de ambos países, pensando ya en el turismo, que como Miguel decía hace un rato, las futuras actividades, pensando en zafras venideras. Y bueno, habrá que ir monitoreando cómo es la situación en Argentina, en Brasil y en el mundo. Porque también, si hay otras partes del mundo que van teniendo avances sanitarios, bueno, también es posible hacer promociones de algún tipo a los efectos de sustituir parcialmente, porque son insustituibles los argentinos y los brasileños. Usted recién mencionó que ayer volvieron a la actividad no solo la construcción, sino también los frigoríficos. Y quería saber qué otros rubros, qué otras actividades ya están en condiciones de volver y cuáles deberían esperar un poco más. A ver, las agroindustrias importantes del país están todas trabajando. Están trabajando los frigoríficos, están trabajando la industria láctea, está trabajando la industria forestal, está trabajando... Más allá de la emergencia agropecuaria, desde hace algunos días. Sí, con todos los controles, con todos los controles y los protocolos que todos se están llevando... Pero más allá de la sanidad, de la falta de agua. Sí, bueno, hay algunas restricciones de comercio internacional, hay dificultades en el comercio internacional, pero, por ejemplo, China está empezando a recuperarse y eso es una expectativa importante, porque, bueno, fue donde empezó el lío este, y bueno, ya hace unos meses que esto empieza a avanzar, y bueno, si de alguna manera va a estar en relación al tiempo en el cual arrancaron, bueno, por ejemplo, hoy está complicado Europa, el comercio internacional, está complicado Estados Unidos, bueno, pero en algún momento se supone que eso va a tender hacia una nueva realidad y ahí vamos a estar pronto nosotros para exportarles a esos países. Yo creo que el Uruguay tiene ventajas competitivas en eso, el Uruguay es confiable, Uruguay tiene certificaciones internacionales importantes, tiene una industria exportadora que tiene un buen nombre internacional por el cumplimiento y la seriedad tradicional del país y de sus empresas, y eso en la credibilidad en el mundo de los negocios es importante y yo creo que ahí Uruguay tiene una expectativa de alguna ventaja que esperemos verlo en las próximas semanas. Sí, igual perdón, Juan Miguel, que vuelva a insistir con esto, porque tengo entendido que hay parte de la actividad en el campo que también está frenada no solo por la emergencia sanitaria, sino también por la emergencia agropecuaria, y usted dice que se va a seguir, estamos frente al momento de una posible reapertura de las exportaciones con China, y quería saber si la emergencia agropecuaria no va a limitar esas exportaciones. La emergencia agropecuaria es parcial y por suerte está lloviendo, es una bendición que esté lloviendo, y bueno, hay una parte del Uruguay que está en emergencia agropecuaria desde el punto de vista de una sequía complicada en algunas zonas, espero que les esté lloviendo en este momento, ahora me agarrás en Montevideo, pero bueno, una parte importante, está con dificultades de sequía, pero que esté con dificultades de sequía no quiere decir que estén parados de ninguna manera, están con problemas de producción, y bueno, ojalá para toda esa gente les lleve el agua bendita, y de alguna manera eso sea un alivio rumbo a una nueva normalización de las cosas, pero de ninguna manera están paradas las actividades por tener emergencia agropecuaria. Aparte, en particular, algunos rubios de exportación son de los menos afectados todavía por la lluvia. Gerardo, yo te quería preguntar en particular por la situación del empleo, hasta dónde esta recuperación va a traer consigo también una reactivación del mercado laboral que venía ya con dificultades en los últimos años, habíamos perdido 50, 60 mil puestas de trabajo en los últimos 5 años, pero que ahora tiene, si uno suma a marzo, abril, más o menos, estima, ayer decía Mieres, unos 130 mil personas en el seguro de desempleo, dos estadios centenarios llenos, y los trabajadores además están diciendo, bueno, acá hay un ajuste que tiene que ver con la crisis, la circunstancia, la coyuntura, temporales, pero hay otros ajustes que parecen ser más definitivos, que se está aprovechando la circunstancia para cortar gente, hacer ajustes. ¿Cómo se ve eso desde el sector empresarial? ¿Qué tan rápida puede ser en particular la recuperación del empleo que hoy tiene tan angustiada tanta gente? Y bueno, yo creo que ahí hay que ser muy realista, yo creo que esa cantidad de gente en el seguro de desempleo va a seguir aumentando, va a seguir aumentando, y bueno, no podemos decir hasta cuándo. En paralelo a eso, creo que toda esta nueva situación está haciendo que vaya a haber más gente cuando termine esos desempleos que probablemente se queden en su trabajo, digo, hay que ser transparentes, hay que decir la verdad, eso es lo que nos parece, ojalá nos equivoquemos, pero creo que va a haber un ajuste, va a haber un ajuste en esa dimensión. Hay que tratar de hacerlo imposible por mantener el empleo y en algún momento aumentarlo hacia el futuro, pero bueno, esto es un equilibrio muy fino entre la competitividad, cómo nos va en el mundo, que todavía no estamos ni ahí de conectarnos bien con el mundo, con toda esta situación, pero bueno, nos esperan meses complejos en ese tema. Creo que el cuidar el empleo es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que tener, pero también toda esta dinámica nueva que todos estamos aprendiendo, del teletrabajo, de la sustitución de tareas por tareas a distancia, también de alguna manera va a crear nuevas situaciones y en ese sentido la cosa no está bien y va a demorar un tiempo en recuperarse. En esas tres perillas que el presidente ha dicho que tiene para manejar esta crisis, la perilla sanitaria, la económica y la social, los empresarios están en la posición de abogar porque se le dé más bolilla a la perilla económica o están en una posición de escuchar y ver lo que dicen las otras perillas también. ¿Ustedes están haciendo fuerza para una reactivación económica más rápida? No, no porque no corresponde, no corresponde porque si lo hicieras y lo lograras, seguramente y lo hicieras imprudentemente y lo hiciera imprudentemente, llevaríamos a un contagio mayor y llevaríamos a que la situación económica fuera peor aún. Esto tiene que ir en paralelo, esto tiene que ir en paralelo con responsabilidad y con un justo equilibrio y bueno, nosotros ahí somos espectadores y seguimos a la autoridad sanitaria y apoyamos el Quédate en Casa y apoyamos el uso de todas las nuevas pautas culturales para cuidarse y para cuidar a las personas y a los estratos de mayor vulnerabilidad y bueno, creo que el seguimiento el seguimiento de las que contagian es parte del profesionalismo que hoy se puede hacer y se debe hacer a los efectos de ir llevando las ambas perillas llevarlas en paralelo. No sirve de nada adelantar una perilla a la otra y que pierdas el equilibrio. Ni parar toda la economía por pasarse rosca en la perilla sanitaria ni adelantar la perilla económica rifándose la sanitaria valga la criollada. Tiene que ir en paralelo. Es como la fría y la caliente al mismo tiempo. Hay que ir abriendo un poquito cada uno. Buenísimo tu ejemplo. Metete en la ducha y pasate rosca por un lado y por otro y la vas a pasar mal. Muy bien. Gerardo García Pinto Muchísimas gracias. Con gusto. A la orden. Hasta luego. Igualmente a las órdenes. Bien. Y hable. Y hable.